Academia Planeta Racing Prendete con nosotros para navegar sobre lo que pasa en el club Con entrevistas, secciones, invitados Y todo lo que el hincha del primer grande de la Argentina debe saber Con la dirección técnica de Ariel Achita Lurueña Y el equipo que cambió la forma de informar sobre la academia Planeta Racing Porque la confianza no se compra, se gana Planeta Racing Planeta Racing Planeta Racing Planeta Racing Planeta Racing Gracias por ver el video. 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 Muy bien, volvemos, volvemos, o seguimos en el show de las mañanas porque esto es Planeta Racing, porque se va a estar presentando a Gustavo Costas. Ahora hacemos la presentación, pero estábamos viendo recién con Dieguito Cariolo. Y por eso tardamos un poquito, ¿no? ¿Cómo el clima en Mar de Plata? Sí, cómo continuaron los destrozos, no solo en Capital o en algún lugar de provincia, sino también hasta en la costa, en Mar de Plata. Cómo creció el mar y se comió literalmente la playa. No había playa. Y a mí me llegó la información, esto nada que ver con el tema de, bueno, justamente de la playa, sino con el tema del básquet. Porque Pico Fútbol Club, un club de básquet de Liga Argentina, el cual Racing tuvo que enfrentar, estaba jugando en Hispanoamericano de Río Gallegos y todavía no puede salir de Río Gallegos. Hace dos días que están varados en Río Gallegos porque no hay vuelo, tenían que ir para La Plata, a jugar con Gimnasia La Plata y el partido se jugaba hoy. Y por todo este tema de cancelación de vuelos y demás, no pudo salir, no pudo salir. Todavía están allá de varados, así que el partido ese se tuvo que suspender, se tuvo que pasar para el próximo año, porque aparte no dan los calendarios. No. Racing ya terminó. Literalmente para el próximo año. Exactamente, porque Racing ya terminó la competencia y la competencia en sí, por lo que estuve viendo, termina el 20, o sea, en dos días. En dos días. Y entre que tienen que viajar y demás, no pudieron viajar. Pero bueno, es increíble todo lo que está pasando con este temporal y espero que en Avellaneda esté todo bien. Gonzalo Ler, ¿cómo anda Avellaneda? Paco, querido, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto. Excelente. ¿Cómo va, Toch? Bien, acá estamos ya en la sala de conferencia de prensa esperando la palabra de Gustavo Costa, que está programada para las 12 y 30 horas, así que más o menos en 15 minutos aparecerá. Hay dos sillas, seguramente esté el presidente blanco o quizás uno de los dirigentes de Racing, con Gustavo Costa al lado. Bien, bien. Bien, ¿cómo están los accesos a Avellaneda? Ya hay gente, pocas minutos hablamos con ese fleite, recién está empezando a llegar la gente. Sí, hay gente, hay gente, hay gente, bastante gente, no obviamente flotado, pero sí hay bastante medio, bastante gente, muchas cámaras, pero sí obviamente que es un día complicado para venir a Avellaneda, obviamente que ya Corbata está inundada, así que imagínense cómo tuvimos que venir saltando más o menos. Sí, ya Corbata, la calle Corbata, el pasaje está inundado. Sí, sí, ya está inundado por la cantidad de lluvia y cantidad de copas que cae y la verdad que me sorprendió. Bien, bien. Sigue el temporal. Sigue el temporal. ¿No sabés si afectó algo por allí en la zona del estadio? Sí, lo que tengo entendido, no, yo por lo que vi en las alrededores, yo lo vi bastante bien en el estadio, que si hizo frío fue el periodo de Tita. Sí, lo de periodo de Tita sí, estuvimos hablando con Claudio Velo de lo que sucedió justamente el día domingo a la madrugada, que no decía, salió de la velada de boxeo a las 2.30 de la madrugada y a las 4.30, 5, ya estaba en el periodo de Tita Matiusi porque le habían comentado que se voló el techo. Sí, que se voló el techo, terrible. Y después volvió a ir a las 8 de la mañana y encontró el techo dentro, va, ahí justo pegado a la cancha de hockey, fue increíble. Pero bueno, ¿les parece que hagamos la presentación formal y entramos a hablar con todo el tema de la presentación de costas, qué se habla, de los refuerzos que se están diciendo que van a venir, no se sabe. Mientras a mí me está llegando con delay la aparición de varios personajes por atrás. Dos terribles, mamita. Vamos a hacer la presentación formal del programa. ¿Qué tal? 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 Muy pero muy buen día para todos. Esto es Planeta Racing. Estamos en vivo a través de Racing Online durante una hora compartiendo toda la programación, o mejor dicho, toda la información de la academia. Sabes que nos podés estar viendo y escuchando en vivo a través del canal de YouTube de Racing Online, donde te suscribís, activa la campanita, le das al botón de me gusta para ayudar con los algoritmos. Además, también nos podés estar viendo y escuchando a través del canal de Twitch.tv barra Racing Online, ¿ok? Y como si fuese poco, te podés descargar la aplicación en todo lo que tiene que ver con el Store. Ponés Racing Online, te descarga la aplicación y vas a llevar la radio en tu celular. Mi nombre es Facundo Olguín, acompañado esta vez por Dieguito Cariolo, que está mal de la garganta y lo sigo haciendo hablar. ¿Cómo dice que le va? No, no pasa nada. Siempre estoy, yo siempre estoy. Bien, expectante a lo que va a ser la firma de Costas, ya aparecieron los dos terribles, así que hay que ver qué es lo que pueden darnos ahí, qué nos pueden decir, qué es lo que vieron. Veremos, ¿no? Con quién está Gustavo, si es con Víctor, si es con Jiménez, no sé, con quién va a estar para hacer su firma. Yo estimo que va a ser con Blanco. Seguramente, ¿pero no viajó Blanco ya a lo que es el Mundial de Clubes? No sé, no sé, eso es lo que teníamos que saber. Si es que Blanco ya viajó, estimo yo que hace con Jiménez. Y seguramente. Lo veo ahí a Dylan Sosa también. ¿Cómo dice que le va, Dylan? ¿Todo bien? Hola. Uy, bueno, está peor que yo. Me está matando. Bien, bien, estamos bien. Acá con el señor Gonzalo Müller, o no, como lo quieran llamar. Está lloviendo bastante, hace frío. Y somos campeones. Eh, se cumple un año. Se cumple un año de que somos campeones. También somos campeones de hace un año. El lindo momento todavía no se cumplió igual el año de que somos campeones. Recién empieza el día. Bueno, sí, porque sería a partir de las cuatro y media de la tarde. Sí, más o menos. Tres, cuatro de la tarde. Es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Estamos expectantes todavía. Chicos, consulta. ¿Saben si Blanco viajó a Arabia Saudita para la final del Mundial de Clubes o sí acá? Por lo que tengo entendido, viajó, Víctor, para la FIFA. No, creo que, creo, creo... O si no, se atrasó por esto. Claro, por esto, de lo que pasó ayer, creo que sí acá. Si no, salió hoy a la mañana. Bien, bien. Porque nosotros estábamos diciendo, bueno, si Blanco no viajó, puede estar él. Pero si viajó, puede llegar a estar Occiodini o Jiménez. Sí, puede ser Occiodini o Jiménez o Blanco, pero veremos quién está. Bien. ¿Qué se habla por allá? Mirá, expectantes... Expectantes, la verdad que... Estos pueden. Estamos acá con... ¿Qué estás hablando? Dice que está cerrando refuerzos para jugar a RM. Está al revés, está al revés, está al revés. Está al revés en la pantalla. A ver, ¿ahí? Ahí. No, no, sigue al revés. No, boludo, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí está bien. Producción en vivo se llama esto. Producción en vivo. Claro, mirá, acá está, ahí está Chita. Cerrando negociaciones, la tiene a Pepe. Ahí está, Pepe a presto. Agustín Dresch, ahí tres compañeros. Pero le llegó. A mí recién me llegó a mí. Están haciendo negociaciones. No, no llegó todavía. Está haciendo negociaciones. Bien. Chita va al arco, dijo. ¿Chita va al arco? Salió subcampeón en el arco, ¿eh? Claro, por eso. En la final se comió como tía igual, pero bueno. Acá se gana. Bien. Ahí está discutiendo que acá se gana. Ah, o sea, hay una linda discusión ahí. Sí, acá se gana, sí o sí. Bueno, ¿qué información le podemos dar a la gente más allá de el día, que el día de hoy va a estar siendo presentado a partir de las 12.30, Gustavo Costas? Porque se habló de posibles refuerzos, se habló de que hubo una charla con Gustavo Bou, se habló algunas posibilidades de jugadores, como Nahuel Lozada. Quedó en frío, en veremos lo de Fausto Vera. ¿Qué se sabe por el momento? Que hay mucho, que ya pidió muchos refuerzos. Era una de las cláusulas para que él venga. Pidió refuerzos. Y que ya dio a conocer, obviamente con Víctor Blanco, con la dirigencia, los jugadores que no va a tener en cuenta para el año que viene. Bien. Que se dice que son varios. Bien, bien. Son varios los posibles refuerzos. Y algunos, varios son los posibles refuerzos y varios son los posibles que dejan el club. ¿Cómo quiénes? Y no voy a tirar nombres porque no tengo la lista al 100% confirmada, pero puede ser el del once titular, sé que hay dos o tres. Del once titular, dos o tres. Bien. ¿Uno de ellos puede llegar a ser Maximiliano Romero? Lo tengo en la lista, no confirmado, pero parecería que sí. ¿Que lo pidió Fernando Gago? No, eso es mentira porque no puede, el equipo mexicano ese no puede contratar jugadores extranjeros. No contrata, tiene la cláusula esa. El Chivas. El Chivas no contrata jugadores extranjeros, solamente mexicanos. Ah, ah, interesante. Si tenés ahí la lista de los jugadores que tienen, ninguno es de afuera, son todos mexicanos. Vamos a chequearlo mientras tanto. Pero, ¿se sabe un posible lugar para Maximiliano Romero? No, todavía no hay nada, pero parece que por ahora le dieron el ok para que no siga justamente el año que viene en el club, sino que busque un equipo. Bien. También se sabe que Gonzalo Piovi ya firmó. Con Cruz Azul, si no me equivoco. Exactamente. ¿Cuánto le queda? Eso. A Racing le queda más o menos 1.6 millones de dólares. La cifra era 3.5, pero por el porcentaje que tiene Racing. Es bastante menos. Es 2.5, se reparte entre Argentinos Juniors, que recibe algo así de 900 mil dólares, y Racing recibe 1.600.000 dólares. Porque está el porcentaje de los jugadores en el Argentinos Juniors. Bien. O sea, lo de Gonzalo Piovi ya se vio, fue al Cruz Azul. Exactamente. Se fue al Cruz Azul, ya se fue de Racing, y era uno de los jugadores a vender. Recuerden que había llegado también un equipo mexicano a mitad de año, pero ya consensuada la venta de Aviles, y la plena competencia que tenía Racing Copa Libertadores, se hizo cuesta arriba un poquito más. La venta de Gonzalo Piovi, ahora se ha realizado con mucho menos dinero. Bien. Perdón, yo me estoy fijando acá lo de Chivas, que bien decía Dilan. Hay un solo extranjero en Chivas, Guadalajara. ¿Quién es? El arquero suplente, Oscar Walley, español. Español. Bueno, mirá, no lo tenía, pero por lo que tenía entendido del equipo, claro, de lo que tenía entendido del equipo, son todos mexicanos, mayormente, y no contratan extranjeros. Y además también tenían al técnico, que era serbio, Vesco Pianovic. Bueno, sí, eso también se tenía en cuenta que solamente, supuestamente ellos, entrenadores nomás contrataban de extranjeros, podían contratar, por eso Fernando Gago es el nuevo entrenador de Chivas. Pero sí, en el resto coincido, porque todo el plantel, salvo Oscar Walley, que es español, el resto son todos mexicanos. Claro, son todos. Ahí, guarda con el mickey. Me cortó el audio cuando estaba hablando, pero como dije, son todos mexicanos, o la mayoría en este caso, porque solamente uno, como decís vos, es español. Bien, bien. ¿Se sabe si ya llegó el querido Gustavo Costas? Gustavo está acá desde temprano, por lo que tengo entendido. Estamos esperando, pero todavía en la conferencia no llegó. Está en el club. Ya está en el club. Sí, en el club está, pero no llegó, obviamente, a la sala de conferencia. Bien, bien. Entonces ya es casi inminente la, ¿cómo se llama? La conferencia de prensa. Acá, mirá, justo dice Juan Luciano, debe tener la doble nacionalidad el arquero español. Puede ser que tenga la doble. Hay que averiguar eso también. Porque sé que solamente, por eso te digo, lo hablamos con periodistas que son de allá de mexicanos, que cubren Chivas, y me confirmaron que solamente contrataban jugadores mexicanos. ¿Qué le genera la llegada de Gustavo Costas como técnico de Racing? Sinceramente, es un hombre que no esperaba, pero que conoce bien al club, es hincha de Racing. Lo dicen todos y hasta yo también lo voy a decir, que es uno de nosotros, que es hincha de Racing, que está ahora dentro del club. Creo que se merecía una oportunidad de estas, de justamente tener ya un equipo armado, bien económicamente, jugando con lo internacional, y no justamente como el entrenamiento, justamente como la quiebra. Así que creo que estaba más que merecida la llegada de Gustavo Costas. Era el técnico que me gustaba a mí. Y yo era un segundo plano, quizás un tercer plano. Pero la verdad es que me genera quizás un poco de ilusión, porque es justamente técnico del club. ¿Dilan? No era el entrenador que esperaba para la academia, justamente. Siento que podía haber sido otro. Pero bueno, como dicen todos, hace unos días hice una encuesta preguntando qué pensaban justamente del entrenador, el nuevo entrenador que hoy presenta la academia. Si le gustaba o qué les parecía. Y justamente muchos dijeron que por solo ser hincha del club, salidor del club y estar cuando el club lo necesitó, que estaba bueno darle una oportunidad, porque se lo merecía. Y básicamente ahora se está hablando mucho de que es uno de los que más espalda tiene, justamente, algo que Fernando Gago no tuvo. Pero que lo puede tener Gustavo, que yo creo que haciendo lo que hizo por el club, yo no nací todavía en la época que él estuvo como la primera vez. La segunda vez nací, pero no me acuerdo mucho. Estaba vivo, pero bueno. No, la verdad que no era lo que me esperaba. Pensé que iba a ser Anselmi, Osorio como segundo. Bueno, Anselmi iba a ir a Cruz Azul. Osorio como segundo. Y bueno, lo tenía más a costa como tercer entrenador en la lista. Bien. Entonces, Anselmi a Cruz Azul. Uno que era los apuntados. Y Osorio parece que independiente del Valle. Bien. Bien. El aire suyo, no sé si está Pepi Ladanag por ahí. Está en otro kiosco. Está en otro kiosco trabajando. No sé qué está vendiendo. Debe estar vendiendo una factura. En ese kiosco que no lo llevó a jugar el partido. Mirá que bien. Claro. A mí tampoco, así que no puedo decir nada. Cuac. Sí, no. Cuac, la verdad. ¿Qué te iba a decir? Señor Dignito Cariolo, ¿a usted qué le genera la llegada de Gustavo Costas? A mí me genera tranquilidad. Me voy a preguntar, ¿qué te genera? Tranquilidad. Porque si bien no era el técnico que yo pedía, no era el técnico que yo quería. Porque verdaderamente, y ustedes lo saben, yo no pedía costas. No me gusta costas. No me agrado. Entiendo yo que me tranquiliza saber que Racing ya tiene un técnico. De que no compite más con Boca. De que pasaron, como veníamos diciendo nosotros, Facu, 80 días. O sea, ya lo veo a Racing como un técnico y me genera otra cosa. Ya no quería yo llegar a las fiestas y que la gente me pregunte, che, ¿quién es el técnico de Racing? Y yo decía, qué sé yo. No sé. Porque ya era un punto que era así. Que venga, que venga. Aparte, y esto no. Y acá no me hago el canchero por ser periodista. Sino porque a cualquier hincha de Racing creo que un hincha de otro club ve a uno de Racing y me preguntan, che, ¿qué onda el técnico? A cualquiera. No me preguntan a mí por ser periodista. Lo que hoy digo para no agrandarme. Y me tranquiliza saber que ahora es costas. Amigo, que me das tranquilidad. No es mi agrado. Hubiese preferido a otro. Pero entendiendo las condiciones y que varios técnicos nos han dicho que no. Viendo que pasaron 80 días. Viendo de que ya arranca la pretemporada en menos de 10 días. Y bueno, ya está. Que venga costas. Bien. Los chicos vi que desaparecieron. Se están acomodando. Se están acomodando. Eso están haciendo. Porque ya arranca la conferencia. Así que yo mandaría la tanda ahora. Así ya volveríamos con costas. Dale. Vamos a una tanda aquí en Planeta Racing. Cuando volvemos seguimos con más información de la academia. y la presentación de Gustavo Costas como nuevo técnico de Racing. Tanda y ya volvemos. Ya venimos con más Planeta Racing. Un lugar donde la confianza no se compra, se gana. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio. Publicitario. Vení a una sucursal de Fleming y Martolio. Neumáticos Pirelli. Y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación. Balanceo. Tren delantero. Y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos de disfrutarlo. Fleming y Martolio. Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hinchada de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez. Nos elegís siempre. A cada minuto y todo el día, tenemos canciones especiales para ti. Vamos, actívate y envíanos tu mensaje. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arrobaluna.cats21 o comunicate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Alianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Alianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Volvemos con más Planeta Racing. Un lugar donde la confianza no se compra, se gana. Un lugar donde la confianza no se compra, se gana. Muy bien, volvemos con más Planeta Racing a la espera de lo que será la presentación de Gustavo Costas como nuevo técnico de Racing. Su tercer paso como técnico de Racing. Los primeros dos nos fueron... Su tercer ciclo. Exactamente, su tercer ciclo como técnico de Racing. Los primeros dos fueron en momentos malos del club. Y ahora, con un club un poco más ordenado, con otro tipo de jugadores en los planteles, va a ser parte de este Racing. El Racing 2023, mejor dicho, Racing 2024. En este cierre de 2023 va a tener que armar todo un equipo que durante un año, un año y medio, dio mucho que hablar. Lamentablemente para mal. Y no para bien. Sí, sí, lamentablemente, pero sí. Dio para hablar. Nosotros hubiésemos querido que dé para hablar para bien, pero dio para hablar para mal, lamentablemente. Tanto en lo defensivo, los refuerzos, llegadas tardes de refuerzos, etcétera, etcétera, etcétera de cosas. Hoy, Gustavo Costas va a tener una misión casi, no te diría imposible, pero sí complicada. Salvar. Tiene un buen plantel igual, eh. Sí, sí, tiene un buen plantel, pero va a tener, lamentablemente, la misión de salvar un equipo de muchos golpes. Que viene de recibir muchos cachetazos uno atrás del otro. Vamos a ver cómo le va. Esperemos que le vaya bien. Es lo que más queremos. Ver, volver a resurgir a Racing. Sí. Porque a pesar de que a algunos u otros, a algunos no le gusten, a otros sí, que se puedan enojar, se puedan pelear. Entre ellos, no, che, no tenía que venir Costas, che, sí, tenía que venir Costas, etcétera, etcétera, etcétera. No es para cuestionar o no al próximo técnico, sino es que hay una realidad. En realidad, nosotros esperamos el 2023, los primeros días del 2023, esperábamos a un Racing que gane algo. No ganó Clásicos, le fue mal en todos los mano a mano y quedó eliminado de todo. Lo último que esperábamos de este 2023, era por lo menos que termine el año lo mejor posible. Entrando a Copas, se pudo entrar, no es la que nosotros esperábamos como la Libertadores, pero sí la Sudamericana. Y Racing va a tener la obligación de ganar. Y ahora se abre esa obligación como para ganar la, justamente, Copa Sudamericana. En una Copa Sudamericana que va a estar Boca, en una Copa Sudamericana donde van a estar muchos equipos importantes que no han logrado clasificar a la Libertadores 20-24. Nosotros estamos esperando por la presentación de Gustavo Costas, porque ya veo allí la cámara posada en el sector de prensa. Lo veo a toda la gente, a todos los colegas ahí charlando, dialogando. En lo que va a ser... Mirá, ¿Morris se peló? Estaba Morris ahí, no lo vi. No, no, no. Sí, ese es Morris. Se peló Morris. ¿Diego Morris? Morris, sí. Diego Morris. Viene hoy a estos Racing, ¿eh? Diego Morris se peló, es increíble. ¿Quién está ahí? ¿Estás ahí, Gonza? Sí, compañeros, acá estoy. ¿Qué compañeros hay ahí? Noto a... Está el Tano Maríngolo, a ver. Acá está el Tano. Llámalo al Tano, a ver. Llámalo al Tano. Está el Chino, Tago Sacardoso, Laureano. Llama al Tano si podés, Gonza. Ah, sí. ¿Al Tano? Sí, el Tano Maríngolo. A ver, ahí si lo podemos llamar. ¿Diego Morris estaba ahí? No me escucha, seguramente está llamando ahí al Tano. A ver, acá estamos con el querido Tano Maríngolo para la Planeta Racing. ¿Cómo estás, Maríngolo? Con ese programa no hablo. Ah, bueno, ¿eh? Eh, ¿por qué, Tanito? Si nosotros te queremos. Sí, por culpa tuya. ¿Por qué por culpa mía? Ah, yo te quiero mucho. Yo también a usted, querido. Sí, se te nota muy mojado el pelo. Ah, ah. Sí, está muy mojado. ¿Está bien? No, no, sí, sí, está complicado. Yo quiero denunciar al señor Totti Pinto. En otro medio. A Totti Pregunta. Vino en Uber. Ah. Sí, vino en Uber. Está platudo. Está platudo, se hace el boludo. Claro, bueno, la casta no es él. La casta. Sí, ha mojado a colegas como, por ejemplo, el señor Chiquita Lidoni que les habla, ¿no? Ah, mirá, con el Uber. Con el Uber. Con el Uber, con el Uber Roviral. ¿Ya está empapado? Sí, pocas personas se van a poder decir que quedaron mojadas por Totti Pinto. Tano. No es de esto lo que quieren hablar, ¿verdad? Tano, ¿qué esperás de costas en Racing? Bueno, a ver, uno... Bueno, la cámara, sí, está horrible. No, lo que espera uno como hincha que ve hablar es que obviamente es salir campeón. Yo creo que sabemos que es una tribunidad de la vigencia, más que condición. Pero bueno, Gustavo, para mí, que tengo 41 años, que lo he visto jugar, que lo he visto dirigir en su primer ciclo, en el segundo ciclo, que no les fue muy bien como entrenador. Creo que es el momento para poder pagar esa deuda histórica que tiene. Es uno de los pocos jugadores, vieron que todos los clubes tienen emblemas, aunque él no quiere nombrarse como emblema, que el club le debe cosas a los jugadores. Y Racing le debe mucho. No solo dentro de la cancha, sino también cuando fue el tema de la quiebra, que él usó su nombre para abrir la cuenta bancaria, él fue a las marchas, él fue a hablar con los índicos, él fue a hablar con los dones, él simboló. Él dejó de jugar y agarró su primer club, el base, la gente, los directivos, el club le dio mucho. No sé si se contó. ¿Lo escuchan? Se te va perdiendo con la voz del chino. El chino Acosta está rompiendo la bola. Que están los gritos. Están los gritos, el chino. Sí, el chino ha salido recién de hablar con el chino Acosta. Y apareció por acá. Pero bueno, entonces vos estás ilusionado con la llegada de Gustavo. Sí, sí, recontra, recontra porque es un tipo, es muy buena gente primero, es buen entrenador, viene con mucha experiencia, con el lomo, con finales ganadas, con finales perdidas, viendo el chino de una selección nacional, no es el mismo Gustavo Costas del 2000, del 2007, es otro Gustavo Costas. Y es otro Racing también. Claro, y aparte, no es lo mismo. Pero jugar una Copa Internacional, jugar un torneo con el banco que es hincha de Racing, es un plus. Para mí eso es un plus más de las ambiencias que pueda llegar a tener él como entrenador. Bueno, varios años, perdón, varios programas, no años, varios programas. Hemos hablado y hasta la gente opinaba que el próximo técnico tiene que traer el gen del hincha de River, ese gen que a nosotros nos terminó dando campeonatos locales como Mostaza Merlo, como Diego Martín Coca, como Chacho Caudet. Pero nunca habíamos hablado, o muy pocos se animaban a decir, el técnico de Racing tiene que tener los gen de Racing, basta de gen de otros clubes. Tiene que estar identificado con el club. Y es, después de tanto tiempo, el primer técnico que viene con genes celestes y blancas. Bueno, sí, a ver, como te digo, esas son cosas que te pueden salir mal o bien. Nosotros hemos salido campeón, como vos nombraste, con Gene de River, con Gene de Boca, pero a los que no recuerdan les quiero decir que cuando salimos Zuta por el gen de Racing, con José Pizuti salimos campeones del mundo. O de Coco Basile, o a mí que me gusta la historia, por ejemplo, Guillermo Stavile. Juan José Jiménez, de qué sé yo, tenés un montón de entrenadores del régimen de Racing que lo has salgado campeón. Así que, ¿qué nos va a pasar con Costa? Encima, el último técnico, perdón, no último técnico, sino uno de los jugadores que estuvo en el último campeonato internacional de Racing. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, por eso digo que es un plus tenerlo porque él sabe lo que es salir campeón y lo que es salir campeón con Racing, y esto de que no le va a dar lo mismo a una derrota, no te va a salir a decir que hay que competir, porque no tengo nada con el anterior entrenador, ¿eh? Pero no te va a salir, perdiste 5 a 0 con, no sé, con tiro golico. Con Horacán, un 5 a 3. No, tenemos que competir, no te va a salir a decir eso. Tampoco te va a salir a quemar al jugador y nada por el estilo. Lo vas a ver con Javi Bajo, no hacemos el ganchero con los periodistas, sintiendo la derrota. Bien. Ahora, nosotros estamos hablando en la previa, antes de volver a hacer la conexión a Gina Villaneda con Dieguito Cariolo, sobre, no sé si la herencia, porque, a ver, desde diciembre se habla mucho de la herencia y más en la política nacional se habla de herencias, pero quiero salir, sacar, desterrar en este programa esa palabra, la herencia. Pero sí, del último año y medio que tuvo Racing, ese último año y medio en que nos había ilusionado con posibilidad de campeonatos, nos había ilusionado con posibilidad de avanzar en los mano a mano y siempre dejó deuda, una deuda pendiente, que es la de ganar algo. Porque en 2023 pensamos en ganar algo, no ganamos nada. Pensamos en ganar los Clásicos, solamente le ganamos a un Boca que vino con la reserva básicamente a jugarnos y en el último minuto. Y va a tener un trabajo difícil, que va a ser reordenar a un Racing pensando en el 2024. ¿Cómo lo ves a costas con ese trabajo? Bueno, a ver, como te dije antes, con ilusión. Bueno, vos querés erradicar las palabras en eso, pero hablando de lo que dejó Gago. Es un placer que no es malo, que está muy bajo en el rendimiento, que está muy bajo en el rendimiento, pero va a ser que le va a dar costas, pero que tiene buen material para disfrutar. La Copa de la Liga, que es un arranque primero, el torneo local, la Copa Argentina, la Copa Sudamericana. Me parece que entendió bien el cabo el tema de que necesitamos una columna electoral nueva. Me parece que apuntó bien en ese sentido. Bueno, Tano, te agradezco por salir unos minutos con nosotros. Que nos avisen, por favor, los que están allí. ¿Cuándo aparece costas? Porque me dicen que ya está en el club, pero la presentación era y media y son 47 y todavía no salió. A ver, lo que pasa es que... Bien, bien, perfecto. Bueno, nosotros vamos a esperar desde acá que aparezca Costas. Bueno, un abrazo, chicos. Abrazo grande, pasen, no estamos escuchando nada de tantas voces que hay. No se escucha nada. Es el chino, es todo culpa del chino. El chino y aparece Dilan Sosa también de fondo. Muy buena en la radio. Bueno, el conductor, me gustó. Ah, te gusta el conductor, mirá qué sucio que sos. Sí, bonito muchacho. Qué grande. Abrazo grande, Tanita, querido. Gracias, cha, cha. Nosotros estamos a la espera de lo que vaya a pasar. Hay muchas voces de fondo. No se escucha nada. Mucha gente, mucha gente. Y dígale a Dilan Sosa que se calle, que apague un poco... No para hablar. No para hablar, Dilan Sosa. Es que lo tapaba el señor Tono Maríngolo, señor. Sí, me estaba al lado mío. O sea, está pegado. Hace como un calor humano bastante incómodo. Eh, Dios santo. ¿Nos avisas? Sí. ¿Cuando ingresa Costas? Les aviso. Perfecto. Nosotros ahora volvemos a Avellaneda. Si te parece, hacemos una pequeña tanda, Diego. Sí, la última. Espera, la última tanda, la espera que aparezca Gustavo Costas, que es inminente la aparición de Gustavo al recinto, perdón, a la sala de prensa, para ser presentado como técnico de Racing. Pausa en Planeta Racing. ¿Cuándo venimos? O sigamos con más información de la Academia. Dale. Ya venimos con más Planeta Racing. Un lugar donde la confianza no se compra, se gana. No te vayas. En minutos, estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Academia de Sabores. Otro concepto en gastronomía, sociales y empresariales. Comunicate con nosotros al 11-66-83-4062. Academia de Sabores. Siempre junto al primer grande. Búscanos en Facebook. www.facebook.com Barra Planeta Racing. Ángelis Argentina. Somos un grupo de profesionales de belleza. Desarrollamos productos para cada necesidad en el cuidado de tu cabello. Ángelis Argentina. Tu pelo se lo merece. Encontranos en www.angeliscosmetica.com.ar ¿Tenés cucarachas que son difíciles de eliminar? Te solucionamos el problema. Te vendemos tu atomizador o te fumigamos nosotros tu casa o tu local. Mándanos tu mensaje al 11-6-4-3-4-0-8-5-3 o escribinos a el alemaninsecticidas.com y olvídate para siempre del problema. La Asociación del Personal de los Organismos de Control, APOC, es una organización formada por técnicos y profesionales para dar más transparencia y control público a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. APOC, Juan José Tufaro, Secretario General. La Asociación Vecinal Florentino Ameguino fue fundada como una iniciativa de vecinos de los barrios de Parque Avellaneda, Mataderos, Floresta y Lugano que se reunieron con el fin de encontrar, desde 1932, soluciones cooperativas a los problemas barriales. Para conocernos más, encontrarnos en www.florentinoameguino.org.ar Grupo Middle, acciones y estrategias aplicadas a la comercialización de servicios. Comuníquese con nosotros. 011-5258-7071 Búscanos en Instagram. Somos arroba Planeta Racing. Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo, este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une Colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al Colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook barra Paso a Paso Racingista. E-mail tapracingista arroba hotmail.com.ar Yo milito, soy socio. No hay excusa, asociate vos también. www.racingclub.com.ar barra asociate. 0800 Academia Racing Club, el primer gran. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Volvemos con más Planeta Racing. Un lugar donde la confianza no se compra, se gana. Neomone, otros responsables de su público. Creazió, volvemos con más que van a ver. No hay excusa. No hay excusa, esa א�mana. Por favor. Vos decís que llegamos Y si no llegamos No se hagan problema que dejamos La transmisión en vivo Con Costas hablando Así que quédense tranquilos A toda la gente que está prendida del otro lado Porque son las 12.53 Por ahora No No hay novedades No se sabe si se puede estirar ¿Cómo? No se sabe si se puede estirar un ratito más ¿O ya sale? No, por ahora nada de nada Lo de Costas Sabemos que está en el club Sabemos que está acá No sé qué estará haciendo Pero aún no sale Estaba programado para las 12.30 ¿Se sabe, Gonza, ahora en este momento Con quién va a estar Costas Si con Jiménez o con Blanco? No, aún no se sabe nada Aún no se sabe sobre eso Tenía entendido que justamente El sábado hoy viajaba a Arabia con FIFA Esperemos si se retrasó y se quedó acá Para presentar al nuevo técnico de Racing O si vienen a un dirigente más Bien, bien Pero un detalle Que en la primera fila de acá De las butacas Todo está reservado para los dirigentes Todos Todo está reservado para los dirigentes Algo inusual Reservado todo para los dirigentes ¿Se sabe quién es? ¿O llegó alguno? ¿O están todos del otro lado? No lo sé Están todos del otro lado Acá estamos todos los periodistas Un montón de periodistas ahora Pero primer fila totalmente reservada Para dirigentes Seguramente parte de los bienes de Blanco Obviamente está Lo acompaña el vicepresidente Vicepresidente segundo Y quizás algún que otro más Pero hay mucha gente Y también obviamente Todas las filas reservadas Me llamó bastante la atención Bien ¿La familia de Costas estará? Porque Coco, el hermano Trabaja en el club encima Claro Trabaja en el club Así que sí Seguramente sí Se haga presente En un día histórico para él nuevamente Que sea el técnico de Racing La verdad Que muchísima gente Me impresionó Bien ¿Cuánta Vemos en medio? Ahora justamente Corriste la cámara Y se va viendo un poquito más Se ve por lo menos Ya de la segunda fila para atrás Toda ocupada Llegó tarde La imagen Pero Ya las butacas están todas ocupadas Ahí te digo Obviamente Abajo de las cámaras Se ocupe más adelante Si giramos un poco más la cámara Hay más periodistas acá Está Tito Mirá Está Tito ahí Hay un montón de gente Bien Bien Colmado Entonces La sala de prensa Para el que va a hacer la presentación De Gustavo Costas Como técnico de Racing Nosotros Ahí se metió Se metió el chino No sé A la cueva No sé qué hace el chino Se metió la madriguera Y quiere ver quién está Lo va a buscar Lo va a buscar él Está apurado el chino Mirá Se cerró la puerta Se pudrió todo Se pudrió todo Cerró la puerta No, pará A mí no me llegó a la imagen Pero ahí vas a ver Al chino Yo veo que saludo a alguien Se fumó Yo veo que saludó a alguien Estaba hablando con Gonzalo Cardoso Sí, estaba acá con Gonzalo hablando Y después Todavía no veo más De eso Ahora ya lo vamos a ver Ahora Se metió para adentro Ah sí, como si fuese su casa Eh, termina siendo su casa También La sala de prensa de Racing Va casi todo Racing De su casa, ¿no? Pero bueno Ah, ahí va Una botella de agua Del Chanta Ah, mirá vos Que sucio todo Se sucio todo Encima fresca Mirá vos ¿Cómo se choleó el agua? Te están hablando acá ¿Cómo que se choleó Una botella de agua? Hola ¿La costa? Hola ¿Te choleaste en agua? No, no Fui a pedir un agua No la choleé Ah, no Ya se notaba Que estaban robando Acá te dan agua No como esa radio de mierda No, yo te doy agua Yo te doy agua Mate Tengo que llevar agua En mi casa ¿Entendés? Acá en el club Yo te doy hasta mate Te doy No sé cómo se ve Siento que me están acosando Con la cámara tan cerca Pero bueno No, se ve bien Créeme que se ve bien Para vos El boludo este de Gustavo El boludo este de Gustavo No viene Sí, no Se está cansando Sí Tengo dos preguntas Para hacerte Para el cierre de Planeta Racing Haceme dos preguntas La primera ¿Con quién crees Que va a salir Blanco? Con Blanco Perdón ¿Con quién crees Que va a salir Costas? ¿Con Jiménez O con Blanco? ¿Con Blanco? ¿Cómo con Jiménez? ¿Por qué Jiménez? No, porque Por si Blanco estaba fuera del club Si se estaba apurado Por irse de vacaciones No, Blanco se va mañana Al Al Mundial de Club Algo de FIFA Algo de FIFA No sé qué carajo Que no me interesa Pero bueno Se va mañana Si no está hoy Es una falta de respeto Grande como el estadio Perfecto Bien Y la segunda ¿Cómo lo ves a Costas en Racing? Bueno Para mí es todo Por averiguar Para mí hasta hoy De hecho sí Tengo una pregunta Medio fijante Creo que los hinchas Y él hicimos todo Para que él llegue Ahora ya no hay que ayudarlo Creo que ayudarlo Es una falta de respeto Creo que ¿Entiendes? Es un tipo capaz Demuestra por qué está acá Creo que si necesita De los hinchas Está hablando mal De su actividad profesional Entonces me parece Que tengo todo por esperar Obviamente que Gustavo puede tener Algún trato presencial Y algún entendimiento Pero no me Me parece que ahora De serie Que tiene que demostrar Que hace un rato Los hinchas ya Lo quieren Y encima Con todo lo que dejó El 2023 Y parte del 2022 ¿No? El Racing que hubo Antes de Costas Y tiene que fortalecer Ese equipo Sí A mí me parece Que ahí es Puede haber No sé si es un chispazo O cómo llamarlo Pero Esto que no va a llamar Ayer Va a generar Alguna tiranteza Entre Costas Y Y los dirigentes Una tirantez normal Porque Los dirigentes Van a querer El tema es Cuando vos Es un dirigente Dice que está el jugador Y viene Un X Y te dice No ¿Qué sabes De fútbol? Para eso Debería estar un manager O para eso Eso debería ser La etapa intermedia Entre El técnico Y los dirigentes Y en Racing No existe Gustavo tiene Su propia secretaría técnica Que son los hijos Y su cuerpo técnico Eso es lo que Me lleva Bueno Es lo único Que me preocupa Y en la llegada De refuerzos También nos vamos a dar cuenta El convencimiento Que tienen Los dirigentes En cuanto a A bancar a Costas Eh Chino Rápido Porque No sé Gonzalo Cardoso Hagamos una Un duplex ¿Qué está Gonzalo Cardoso Ahí también? ¿Qué quiere Cardoso? Con la cama Estás dando la nota Está bien Está perfecto Estoy Para Racing Online Ok Que vos Le estás robando Evidentemente Gente Los tres o cuatro Gente que tiene Vos venís Y los robás Igual uno tenía ganas De venir Porque Costas Te llaman Tenés que volver A la llamada Seguí igual No, no Pero no puedo No, porque Nos estás llamando Costas Ahí está llegando Mirá Mirá como te dejo Ahí está llegando Gustavo Ahí va ¿Estás llegando Gustavo? Sí Ahí está el señor A ver ahí viene Fabián Alves Fabián Alves Vos los datos Que necesites Que se pidieron En el estuario Fabián Alves Es la persona Que corrobora Uno a todos Ahí viene Roberto Torre Ahí está llegando La comisión Está llegando La comisión directiva A sentarse En la primera fila Chao Chao Bueno Dejamos todo Para la presentación De Costas Más movimiento Sí Parece que está Llegando Dejame contestarle A Miguel Ángel Barba Y a Hugo Es que Al no haber Manager Hoy por hoy Las riendas La toma La comisión de fútbol Que está conformada Por varios dirigentes Del club Entre ellos Ciudini Claudio Velo No recuerdo más Qué otros apellidos más Conformaban Esa comisión Que se realizó O se Se formó Sí Previo Previo A la contratación De Gabo Si mal no recuerdo Como técnico De Racing Ahí está Ahí llegó Costas Nosotros Costas y Blanco Nosotros Lo dejamos Con lo que va a ser La presentación De Gustavo Costas Como entrenador De Racing Lo dejamos Enganchado Con Gonzalo Noller ¿Te parece? Sí 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 Se queda ahí Gonzalo Gonzalo ¿Te quedás ahí Enganchado? Sí Perfecto Nosotros Nos callamos Un ratito Y vamos a ver La presentación De Gustavo Costas En vivo El nuevo Técnico De Racing Por mi parte Me callo Y los dejo Con la presentación De Costa Como nuevo técnico De Racing Le doy la palabra A nuestro presidente A Víctor Blanco Hola Buenos días Bueno Muchísimas gracias Por acompañarnos Este día tan especial Para todos los racingistas A la regla de Gustavo Realmente para nosotros Es un orgullo Poderlo recuperar Y tenerlo de vuelta en casa Así que Le doy la bienvenida Y que sea con todos los éxitos Que deseamos de corazón Muchísimas gracias Bueno Para todos Una alegría De vuelta En casa De nuevo Y todo A veces Me llena de emociones No sabés qué decir Pero Los que me conocen Saben Los perdidos Que hoy estoy Y estoy De nuevo acá Y pensé que ya no No iba a tener Esta oportunidad Porque el tiempo Fue pasando Pero bueno Gracias a Dios Hoy Dios me regaló Otra vez Este desafío hermoso Yo puedo estar con mi gente Con mi familia Y bueno Y en mi caso De nuevo A los colegas A los medios Les pido por favor Un nombre y medio Que cada pregunta Y una pregunta A la vez Bueno Buenos días Para Víctor Para Gustavo Bienvenido Gustavo Siempre es un gusto Tener a un hijo De Racing Como dijo Roger El buen hijo Siempre vuelve a casa No me cabe la menuda Que es el caso Segundo Francia Y tercero Te quería preguntar ¿Cómo lo ves a Racing Ahora? Todavía no te voy a conocer A los jugadores Me imagino Capaz que pudiste hablar Con alguno ¿Cómo lo ves a Racing De acá al futuro? Ahora que Te va a tocar No en la platea En el asiento de técnico Una vez más No en la tribuna ¿Cómo lo veo? Hola Racing Había una instalación De nuevo Hace un rato Vivo En el viernes Porque la casa Ha cambiado un montón Para mí Gracias a Dios Hemos cambiado Eso de tanto Que luchamos En nuestra época Hoy tenemos Que no se ha hecho Distinto Gracias a Dios Porque tanto Peleamos La eliminación nuestra En ese momento Yo como Jugador Como entrenador Como lincha Y bueno ¿Cómo lo veo a Racing? Lo veo para pelear Para lograr Cosas Importantes Y menos para eso Para lo que pide la gente Para poder lograr Dar el salto De eso Que nos falta Para poder lograr Cosas internacionales Después de tantos tiempos La última vez fue Cuando jugaba yo Todavía se las plas Pasó bastante Entonces para dar Ese salto Que nos falta Hemos recuperado Estamos distintos Hoy a otros Años Que pasamos Pero Voy a ver Para eso Para llevar a Racing A algún asalto Gracias Gustavo Para la chica Para la chica Nueveña Para el disco Radio Bienvenido ¿Es el gran objetivo De tu ciclo Tener un bloque Internacional? Porque es una de las Deudas que ha tenido Racing Ya lo marcabas En el 1988 Que Racing No gana nada Internacionalmente ¿Es ese el gran objetivo? Gracias Yo creo que ese es el objetivo Que tiene La lucha también Para la gente Todos Que tenemos Todos Que tenemos La barrera Racing Al tener Cosas internacionales Gracias Dios ha logrado Que hoy sea O Distinto Que esté mejor Mucho mejor Hoy Compitamos Con Reírme Boca De la misma manera Bueno Yo pienso Que llegó Un momento Donde La gente La nueva generación Y la vieja Un poquito menos Pero sabemos Que Por eso estamos No tengo Miedo a eso De decirlo Es lo que más Queremos Y yo como Río Internador Como La lucha Es lo que también Quiero Para la gracia Gustavo Siempre tuvimos Como información Que la búsqueda De un nuevo técnico Tenía que seguir La línea De algo ¿Considerás Que de alguna forma Vas a continuar Con ese proyecto O en todo caso Encontrás En tu manera De conducir Como técnico Similitudes A lo que pueden Técnicos Ahí en la Racing La una va a seguir La misma línea Que hoy Racing Y la gente Viene Yo si me voy a decir Mi canción Yo he salido Gracias a Dios Y a mi Gracias a los jugadores Que tuve Con distintas Con distintas Fórmulas Táticas Fórmulas De jugar A veces Que tuvimos Cuando tuvimos Grandes planteles Hemos sido Superofensivos Y yo En el otro momento No teníamos Tanto Yo me voy Adecuando A los jugadores Que no tienen Pero nosotros En el primer momento Donde presentamos Todo el proyecto Nuestro Era seguir La línea En tu segundo ciclo Como técnico Recuerdo que Dentro del vestuario Literalmente Una nota para Olé Me habías dicho Vamos a ser campeones Es más Querías que salieras Ese título Para levantar El ánimo Al equipo Y demás Después de todo Lo que te costó Volver Y teniendo en cuenta Que ahora el club Está ordenado Como bien vos dijiste El otro día Con relación A esa etapa Convulsionada ¿Te permitís Imaginarte Ahora ser campeón? Es el sueño Y yo creo que Voy a trabajar Día a día Bueno Estamos trabajando Para trabajar Y es el sueño Claro que es un sueño Es el sueño Como hincha Después de más Como interés Que el entrenador Es el sueño Que tengo Hoy He podido lograr Muchos tiflos Todos Pero Nunca acá En la escurina En la escurina En las épocas Muy diferentes Muy jodidas Y yo digo también Que nosotros Disculpamos Hemos logrado también Capaz Uno de los mejores campeonatos Que vamos a tener A más sin vivo No yo Nada más Sino con toda la gente Que apoyó Y banco En ese momento Difícil Pero hoy Seguro Mi sueño es Y Comprometernos más Y cada jugador Que esté con nosotros También Los pies comprometidos Y que tenga el sueño Y un título ¿Y un título Guardar sin batería Lo mismo De todos los que ganaste En el interior? No lo sabes No lo sé 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 Sería Sería Una puntilla Que ganaste Para todo No lo sé Para el vecino La verdad Me ha salido muy bien Más Tocando cosas importantes Tocando que El cariño De otra gente Porque uno acá dice a mí me quedé acá porque nací acá por el mascota era un momento más especial yo recibí mucho el cariño en cada país que fui por las cosas importantes y eso es lo que más disfruto de la vida y de la opinión ese cariño de la gente y bueno y hoy también estoy muy agradecido la gente de Racing en las redes llamándome por teléfono pero la verdad que me agradezco el corazón y ellos saben que yo soy un culo más rico acá David Pinto es para el show de Racing y la cómoda Racing bueno primero, bienvenido Gustavo realmente a tu casa te estábamos esperando con ansias lo mejor para los que vienen y bueno, la pregunta es para el presidente para Víctor Blanco consultarle ¿qué siente usted al llegar a este acuerdo para que Gustavo sea nuevo técnico de Racing? bueno, primero mucha satisfacción como presidente podría tener a Gustavo acá quiero comentar también que aprovechar esta oportunidad para que nosotros no nos juntamos con ningún técnico con el único técnico que nos juntamos por Gustavo eso marca también la importancia que tenía para nosotros solamente la primera vez después por respeto también tenemos que mantener los tiempos porque había un cuerpo técnico trabajando no podían estar hablando de otros técnicos tanto en términos trabajando pero realmente desde el primer momento que estuvo libre Gustavo a nosotros era la idea número uno en ese sentido estoy muy feliz como todos los racionistas cuando apareció el nombre de Gustavo enseguida fue un apoyo masivo de muchísima gente ¿qué tal Gustavo? acá al fondo Iván Corsa para TNT Sport estamos en vivo para Berlota Parada trazo un paralelismo con Russo que consagró el título con Central el fin de semana para preguntarte sobre todo en relación a la edad digo él con 67 vos con 60 además de la experiencia ¿qué sentís que los mantiene vigentes? porque también está Pacioni está Insuba digo pasan los años y los técnicos más experimentados siguen estando dentro de la primera plana del fútbol argentino además de la experiencia ¿en qué otra cosa suele implicar la vigencia? gracias es fuerza para todo parece que no tiene edad de todo tanto de hoy técnicos también que tiene 70 de 75 años si ahí mientras vos mantengas la pasión la pasión de tu laburo esto no tiene no tiene edad después esto se volcó si está volcán no tiene edad es más joven pero el fútbol da para todo como decías vos recién con la punta de la pasión hay muchos técnicos también no hay que hacer esa guerra de que de los que son más chicos o o sea más viejo yo pienso que el fútbol en este aspecto no no tiene edad no es cierto porque tú vas aprendiendo y después te vas a equivocar y no se sienta también te vas a equivocar te vas a equivocar ¿no es cierto? porque el fútbol es tan lindo tan lindo a veces tan punto a veces pero es tan lindo la pena que tiene entrada se pega 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 y esas cosas no es cierto pero es hermoso es hermoso yo pienso que lo principal es la pasión que la voz tenga la pasión yo pienso que no tiene que seguir almirando tiene que seguir almirando a mí me pasa lo mismo que me pasaba los 7, 8 años yo cuando me levantaba yo dormido lo primero que salía era ir a ver si estaba nublado y si va a llover porque dice cuando yo dormía antes en mi época a los 8 años si yo dormía se suspendía el partido tenían dos votos y se suspendía el partido ahí y yo andaba allá con con ese nervio en en la panza ¿cierto? bueno es lo que me sigue pasando Gustavo aquí ¿cómo estás? bienvenido bienvenido acá a Racing también presidente que tengan un gran 2024 con mucha prosperidad y trabajo sobre todo Maxi le evitaremos para Radio Ciudad Venado del segmento Deporte de Vélez primero bueno feliz aniversario para todos un día muy especial para todos los argentinos asumir hoy un día muy especial estampar la firma y hablabas de pasión ¿no? y hay una cosa que siempre cuando te venía dirigiendo los equipos dirigís con pasión con una con un aliento inconmensurable tremendo te automotivás motivás a los demás es el principal la principal herramienta para transmitir a estos chicos de que estar jugando en Racing hay que hacerlo con pasión para lograr los éxitos yo pienso yo quiero decir el compromiso el jugador tiene que tener esa pasión el jugador tiene que tener esa pasión que disfruten que disfruten en cada momento en cada partido en cada entrenamiento yo siempre me siento a los jugadores en ese aspecto el jugador tiene que tener esa pasión también a veces a veces no hay plata solamente a veces va más allá de las platas porque fútbol tiene esa pasión que vos la tenés que tener siempre más para abandonar yo la tuve de chico más para jugar sin la temporada sin llegar con esa pasión una de las chicas que tengas es como todo el amuro yo pienso pero el fútbol te da otra cosa pero vos te va bien tener a gente de Rosalís en todos lados por eso te digo que no no vamos a hacer vamos allá de la plata vamos allá supera todo supera todo por eso a mí me gusta que los jugadores tienen el mismo para siempre jugar hola Gustavo bienvenido al fútbol argentino Gustavo soy Marcelo López de la RG Gustavo pensás o creés que en este plantel tenés todo el material necesario para iniciar tu nueva gestión o tu nuevo proyecto 2024 estamos viendo estamos viendo estamos viendo que para entrar estamos hablando de esta respondita ahí analizando los jugadores que se van a quedar los jugadores que queremos nosotros también en algunas líneas así que no son tanto ahí así que un nuevo planche hola Gustavo primero que nada bienvenido a casa te quería preguntar te quería preguntar justamente estamos se escuchó algunos rumores estamos hablando acá entre periodistas cambiarías los títulos como entrenador por un título con la academia son 15 y son muchos por eso los que me conoces saben si me voy aparte no se va a cambiar ahora con el deseo y mi sueño creo que lograr eso es más hoy que lo podemos dar el salto que tenemos todas las herramientas para poder competir entonces creo que es un sueño sería el sueño estar acá en mi país en mi casa con mi gente con la familia racinista poder lograrlo esto el que me conoce sabe muy bien Gustavo acá somos Racing primero bienvenido a Racing nuevamente son muchas de Racing muy fanático crees que toda esa pasión que tenés por el club termina influyendo de alguna manera en las decisiones tácticas y cómo cómo lo llevas a cabo toda esa esa pasión que tenés por Racing no y es difícil sí me siento buena pregunta a veces es difícil pero bueno ya está ya he superado hay etapas que uno capaz que le cuesta más que otras y antes es una etapa que sé dónde estoy sé lo que vine y sé que es un momento hermoso para poder hoy vivirlo como entrenador y mantener mantener esa cómo te puedo decir cortar en el medio ¿no es cierto? saber que dicha soy y de ahí voy a tener la misma pasión y cada vez que paramos y si llegamos a perder me va a costar un huevo sufrí ese día y después cuando venimos también voy a estar más eufórico que hoy en otro momento pero bueno tenemos que mantener eso pero por eso hoy ya estamos metidos en el diseño y poder trabajar como te dije antes y para eso tenemos que tener todos los sentidos al cielo Gustavo ¿qué tal? muy buenos días Mariano Pongo para Proyecto Fútbol Blanco ¿qué tal? buenos días pregunta para los dos la primera para vos para vos Gustavo ¿sentís que el apoyo de la gente te puede jugar a favor o en contra? ¿lo sentís con una presión? y para Víctor Blanco si es real que finalmente no van a contratar un manager y van a generar una especie de comisión de fútbol muchas gracias a favor a la gente de la raza ¿sabes? es a favor yo sé que estoy yo sé es un compromiso un compromiso más grande yo sé que cuando vine acá es difícil si te va mal y eso y la gente y ese compromiso vos tenés que afligar la vida a esas cosas yo sé que el hincha de Rasi siempre me hizo me demostró el talento inmenso aparte va más allá de eso porque yo yo soy hincha de Rasi siempre digo no quiero que me que me tengan como el técnico como eso hoy tengo que estar yo separando eso del hincha con el técnico hoy yo soy el técnico y si me da mal yo sé como viene la mano y si se me da bien capaz va a ser el doble de la euforia pero bueno yo estoy tranquilo y sé le agradezco al hincha le agradezco todo el cariño porque pasan generaciones de chicos que me conocen y bueno y ahí los más grandes son los que me conocen y los que le dimos por el club pero bueno eso va más allá hoy uno quiere estar metido en poder llevar a Rasi a lo más alto que es a los que bueno en el caso del manager nosotros bueno en este 2023 por supuesto que no vamos a contratar a nadie es fundamental que a cerrar la parte técnica y en el 2024 seguramente vamos a tener un manager también gracias Gustavo Gustavo ¿cómo estás? la autora es a Lucho para te dice te hago dos una que tiene que ver con lo futbolístico y entra con lo personal con lo futbolístico últimamente se estaba diciendo que por ahí se ha buscado un arquero quiero saber si es un puesto que te preocupa para reforzar y la otra hace poquito se reflotó el video de vos cantándole a tu bebé tenés a dos en el cuerpo técnico un poquito más grande pero quiero saber si ya le explicaste que la persona que le está cantando va a ser el técnico de Rasi no, la arquera está está moviendo la realidad está moviendo como de otros jugadores también estamos viviendo capaz estamos buscando tener otro arquero más también pero bueno estas son cosas que vamos hablando recién empezamos y nunca pensé que bueno hace un año hace un año un año atrás pensaba que este año hoy está acá yo ya lo expliqué no me entiendo bueno Gustavo ¿cómo estás? Duque Mayor para todo Rasi la pregunta que te hago más que nada es por el tema técnico y el juego de Rasi Rasi este año me costó mucho defender la pelota alada más que nada el defensivo quería preguntar vos venís a Marte y Pronta y para el juego de Rasi y uno siempre viene vamos a seguir igual es como me dije antes vamos a seguir el camino con el que viene Rasi jugando yo también después vos tenés tenés tus cosas que me tienes que ir poniendo en el equipo la pelota a parar a parar a eso después que agarraron el mal parado a veces muchos partidos de contra cosa que le pasó a Rasi mucho lo hablamos mucho a la comisión son cosas que uno va viviendo yo los patrones veían todos los partidos y veíamos todos los partidos y veíamos con eso pero vamos a seguir trabajando para tener el mejor Rasi posible Gustavo acá atrás bueno después de tanto tiempo que estuviste en el exterior como bien decías ¿cuál es el nivel o qué análisis haces de lo que es hoy el fútbol argentino qué plantel te parece mejor según tu gusto juega mejor en el fútbol argentino muchos hablan de la rudeza de los rivales de cómo se juega de la fricción ¿cuál es tu análisis yo lo veo más hoy en el fútbol argentino lo veo más físico que tengo lo veo más físico vos fijate los duelos que es fundamental hoy el uno contra uno casi todos los extremos que mejores andan son los colombianos nosotros estamos perdiendo tenés sacando vos tenés un jugador vos tenías a Valoje tenías a Villa a cargo de dinero ¿no es cierto? y no te ha cambiado muchísimo yo lo veo el fútbol argentino hoy muy muy físico muy físico no te deja jugar no te deja armar se dice que es súper ofensivo porque todo el sismo hay que es súper hay que ser ofensivo pero cada vez hay menos llegadas a los saltos no veo veía más arriba que me gustaba el otro River no es cierto que tenía si me decís a usted le gustaba a Iber también tenía a veces defensivamente a veces padecía porque dejaba mucho espacio y lo pasó a nosotros que atacábamos mucho y a veces se dejaban esos espacios a veces a veces como que están bien parados cuando atacás Gustavo acá Nicolás Neu de Fox Sports recién decía un colega que hoy se está cumpliendo un año del campeonato del mundo del 2018 de Argentina y que te gustaría que este Racing tenga de esa selección de lo que le dio esa selección al fútbol lo que me gustaría es algo que siempre yo al primero que hago cuando cuando llego a un club tratar de armar un grupo yo confío mucho en los grupos en los grupos cuando vos tenés un grupo unido un grupo que están todos comprometidos que es muy difícil para los técnicos es lo más difícil que tenemos comprometer a todos cuando hay una causa fue una cosa importante lo que Scaloni logró más allá de título es poder armar un grupo que sabía lo que jugaba lo sabía lo que quería y yo pienso que fue el gran gusto de Scaloni fue poder armar un grupo totalmente diferente unido que todos tenían la misma causa y todos aparte de cuidar a Messi ¿no es cierto? pero tenían un grupo y yo pienso que eso es lo que por ti quisiera de este Racing Bueno Gustavo acá Luca Velocis para Somos Racing un gusto y bienvenido a casa rescato lo que dijiste de poner a Racing en lo más alto hoy Racing juega a Copa Sudamericana preguntarte si es el principal objetivo y después decirte como sos un hincha y casado de técnico ¿cómo haces para que la pasión juegue con una fuerza es bueno porque hay una parte una parte mía está dividida y una parte mía que me va a pusear adentro si me equivoco así que es bueno y es el compromiso que me da que me da siempre ahí después pueden pasar las cosas ahí uno como técnico como jugador me pasa por eso dicen que tú a veces lindas a veces otras cosas porque hace las cosas bien y después la pelota pegó en el palo y sale o lograste un penado activamente y lograste lo que tanto sabías pelear porque hoy llegar a una final y perder la final y parece hoy que te fuiste a la B porque es así hoy me está moviendo y llegar a una final y la perdés como ahí entonces lo importante es un dirigente estar tranquilo y que tener esa pasión que me encanta tenerla por raza siempre digo por más de 60 años puedo ser que llegué a ser más hincha que conmigo de usted y me voy a potear yo a mí así que ¿y cuál es la copa? ¿la copa? y es una de las cosas que más quiero lo que más quiero lo que quiere es hinchar a raza me parece yo lo escucho lo veo tengo mis amigos lo que quiere es a los que tenés que pelear también es el campeón nacional sabemos que algo internacional hoy a raza se llevaría de vuelta hasta gracias a Dios ustedes los chistes ahí están disfrutando de que raza intenta todos los años las copas yo la padecí en el 70 nos intentábamos una puta copa lo único que era era llegar a la cancha y nosotros en los 15 minutos de entrenamiento sacábamos remera y cantando y íbamos perdiendo de la serie y cantar lo que me da me da sabrá el peor que era y era eso hoy ustedes disfrutan de poder por mí o raci pero se está competiendo la copa pero bueno ya no hay más que competir ya no hay más que competir hay que ganar hola 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 Gustavo Pedro Pepi la ganada acá para esperanza racista primero que nada bienvenido al club y se habla mucho del estilo ya respondió también algunas preguntas acerca de eso pero cuál es la definición que le darías a tu juego lo que intentas plasmar para con tus equipos tácticamente no también yo te quiero que no voy a cambiar nunca es un equipo dinámico porque tiene mucha presión de forma más alto a veces todo a organizar a partir de la presión más arriba o mejor lo que hacen 34 profesionales no tienen buena salida eso después bueno vas a analizar yo pienso que los partidos uno lo va analizando esas cosas de mi tipo a que sea dinámico que sea intenso y esa es la forma que tenemos de trabajar también en la semana si no lo hacemos en la semana es muy difícil de pretender en los partidos y gustavo buenas tardes aquí para el diario más colombia bueno recién mencionabas los jugadores colombianos en el fútbol argentino y acá llegas a ras y vas a tener tres de los jugadores más talentosos que tiene hoy en día el fútbol argentino johan juanfer y roger y eres gran conocedor del fútbol colombiano y de los jugadores de allá y aparte te reencuentras también con jonathan gómez que fue un pieza clave en ese ciclo tan exitoso que tuviste en santa fe bueno cómo se siente llegar acá y encontrarme con talentos de ese país donde eres ídolo y contento contento de tenerlos ahí son cuatro jugadores que me gustan muchísimo ojalá poder tenerlos al cien por cien porque tiene mucho más para dar todavía darnos a veces al entrenamiento muy bien y jonathan también nosotros conmigo en santa fe hizo una gran campaña logramos un campeonato logramos la sublupa en japón de cosas importantes la verdad me siento contento de tener de tener esta clase de jugador octavo como estás acá accedora para el lema del racing bueno volviste a un fútbol argentino que cambió mucho lo que te fuiste antes de la apertura y clausura ahora tenés una copa en la liga de 14 fechas un torneo de 28 equipos copa argentina y copas americanas que sale lo que todos queremos que en las escuelas al final va a haber un balance de casi 60 partidos en el año para el plantel vos eso en la pretemporada cómo lo vas a manejar en el físico y también si vas a tener en cuenta aparte de los refuerzos a los chicos de la reserva yo eso es más para el preparado físico no, vamos a trabajar, vamos a tratar de ponernos bien físicamente necesitamos ponernos bien físicamente hubo jugadores pero bueno no estaban al cien por cien, lo decían hace un rato, Juan, Pedro, Roger nosotros dedicamos, Almendra mismo, jugadores que necesitamos que estén al cien por cien que nos va a venir bien, la pretemporada nos va a venir verdad nos va a venir muy bien para ponerlo al cien por cien porque como decís vos, tenemos un año durísimo con muchos partidos y después de los chicos, nosotros vamos a estar viéndolos constantemente viéndolos ahí tienen toda la puerta abierta los chicos después lo tienen que ir demostrando a ver quién, o sea tienen toda la puerta abierta yo lo veo mucho, no es que no voy a ir a verlo como vivir en el predio de Tita mirando a los chicos aparte uno sabe mucho de ahí hablo con mucha gente del predio y sé y sé cómo están los chicos casi no, hoy, gracias a Dios está sacando chicos como nunca lo hizo en toda su vida y esto hay que aprovecharlo Hola, buenas tardes acá Gustavo Norberto Bráspon para el número uno bienvenido a Racing de Vuelta buenas tardes Víctor le doy una pregunta a cada uno a Gustavo ¿cómo te imaginás el primer día en el cilindro del recibimiento de la gente? y a Víctor ¿qué lo llegó a decirse para Gustavo por sobre el propio candidato? no, no, en verdad no sé no sé, no no, no es vergüenza no es vergüenza no sé ahí yo quiero que en el primer partido no hay que ir con un policía que ir a ganar eso no soy sincero eso que lo estás pensando no es ganar ahí y después me voy a encontrar con mi gente seguro me voy a llamar de emoción de emoción de emoción por estar me llena de emoción capaz porque estoy más viejo será pero cada cosa que hablo y la verdad si antes de 70 pero mi comienzo va a traer una una nota y también estoy emocionado por las cosas que uno vivió acá uno que vivió acá y bueno y ahora que estoy acá adentro también así que espero yo regalarle a la gente de Racing por ver la primera vez que llegué acá lograr un triunfo sería RACARMOS Gustavo Víctor buenas tardes Hola Redondo para Despertate Racing Gustavo bienvenido primero que nada te preguntas para ambos qué es lo que más les ilusiona de este nuevo ciclo de Gustavo en Racing bueno este le contesto también el anterior que quedaba pendiente creo que cuando apareció Gustavo en escena con distintos miembros de comisión directiva creímos en un primer momento que era persona invitada y por ese motivo por el sentido de pertenencia y todo lo que significa Gustavo fue la que decidimos esa invitación no me olvide ah me ilusionan y yo yo me ilusiono siempre con Racing yo me ilusiono cuando lo miraba allá afuera imagínate ahora así que estoy ilusionado de poder como dije antes de poder llevar a Racing lo más alto de poder que siga Racing más allá de estar bien como está lograr poder lograr estos títulos internacionales poder volver a poner a Racing ahí ahí arriba Gustavo Sebastián Acosta para Racing Online en programa Racing y demás eh primero bueno de un lado te conozco que tenemos seguro eh segundo los hinchas vamos a tratar de exigirte lo máximo posible porque es lo que mejor podemos hacer por vos como persona y como profesional así que al menos de mi parte espero tratar de de ser lo mismo exigente como fui con Gabi y con el resto y mi pregunta es si te gustaría participar en la elección del manager y como fueron tus experiencias en otros clubes en relación a clubes con manager o sin manager sí he estado con manager y sin manager no es bueno un manager si vos lo bueno es siempre tener buena relación con todo cuando estás trabajando pasan todos trabajos que siempre lo bueno es que estar rodeado de la gente sea toda positiva por lo que decía antes porque hay que comprometer a los jugadores pero también hay que comprometer a todos al médico al masajista a la que limpia a los que están cerca y más cuando tenés una persona como el manager lo ideal sería que los dos patiemos para el mismo lado eso siempre necesitas que el cliente que esté que esté a tu alrededor que esté y que esté en todo para el mismo lado eso es fundamental Buenas tardes acá Gustavo Matías Basaldo Buenas tardes para Víctor Matías Basaldo para Minuto Deportivo de Radio Concepto ¿Cómo te gustaría que conozcan el Racing de Gustavo Costas? porque juega bien o porque gana? Bueno me gustaría ideal por las dos cosas la mía pero en realidad siempre vamos a querer por lo que gana tenemos que ganar por las dos cosas la mía las dos cosas que bien está una vez y a veces el hincha va cambiando pero lo más importante cabe lo más importante es ganar y si jugás bien mucho mejor todavía todos que quisieramos jugar bien y ganar igual si vos vas ganando y a veces vos vas ganando y si vas ganando vas saliendo cada uno y eso es por lo que fuiste mejor y esta es la verdad pasó mucho con el en Boca te decían que jugabas mal todo y que no tiene razón pero salimos también todos los años entonces porque vos para jugar bien hay porque jugar bien después hay uno que a vos te gusta como juega este como juega el otro el fútbol hay que verlo de muchas maneras por eso te digo no pues no hay si hoy quien te gusta como juega el fútbol argentino y no hay muchos equipos que juegan lindo lindo pero a veces más más que más que más que le guste le gustan los tres puntos después no así que después después eso decía es muy cambiante y es muy hermoso Víctor Gustavo buenas tardes para los dos bienvenido Gustavo a tu casa Racing una pregunta para cada uno Iván de Valtos estamos en vivo para Racing Radio y para Rocanguel para Víctor en qué momento se decidió por Gustavo en estas últimas semanas y a Gustavo cómo volviste estas últimas semanas dentro de tu ansiedad de tu visión y de volver acá acá si no que tanto lo deseabas por un tema que hablaban de pasión y de longevidad tu edad no que tanto se pone en cuestión bueno nosotros como te decía antes vimos una reunión con Gustavo porque tenemos técnicos trabajando es imposible poder avanzar pero la decisión en realidad ya ya antes con el mago también quedó el protagonismo que tuvo porque tanto Gustavo también se entrevistó con él así que fue un consenso que la persona para este momento de Racing era Gustavo ¿cómo viviste Gustavo estas últimas semanas? hasta la edición de la continuación que volvías ¿no? dentro de tu visión el chamullo del periodismo de la edad de la edad de los 60 de los técnicos jóvenes ¿cómo viviste estos últimos días con ansiedad de volver a casa? tranquilo 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 no podías ni atender el teléfono yo perdona la gente mi familia no atender el teléfono porque ya sos y estás la verdad sinceramente estaba tranquilo ahí si se daba fue lo que más deseaba ¿no? pero estuve tranquilo porque se me ponía y me iba a enloquecer así que no, no estoy tranquilo y agradezco a a toda la gente que vayan vayan que vayan a comprarlo Gustavo buenos días Víctor buenos días acá para Tobias González para Aroma Racing Vista y Aroma Deportivo primero quería agradecerte por haber agarrado a Racing este año y quería preguntarte se hablaron muchos refuerzos para para reforzar a Racing para el año que viene ¿cuál sería la pieza clave con la que entrarías para para jugar en tu esquema? ¿el esquema? ¿el esquema? es lo que te decía antes vamos a ir buscando el mismo juego de Racing el mismo el mismo trabajo que se hacía por eso lo que te decía antes que es un equipo intenso un equipo que logre también que a Racing tenía antes de recuperar pelotas lo más alto posible pero lo fuimos lo fuimos perdiendo después después de tener un equipo muy ofensivo de un equipo con mucho compromiso y que sea como usted le decía antes que me gustaba era un equipo intenso y dinámico dos últimas preguntas hola Gustavo ¿cómo estás? señor Freitas para el partido de Racing Racing Online desde mi punto de vista o sea yo tengo 43 años la última vez que lo vi campeón a Racing en el 88 algo internacional y ahora vos decís que la copa sudamericana también es importante acá últimamente se estaba hablando de que quedamos afuera de la copa de libertadores y le bajaban el precio a la sudamericana es tan importante para Racing ganar algo internacional por favor el último fue el de los que tenía 88 yo tenía 8 años seguro por eso lo dije antes es algo que quiere mucha Racing pero lo sé porque tengo muchísima miedo de Racing y yo lo que te dicen lo que te dicen lo que me dicen por la calle cuando voy caminando y que Racing claro el poder lograr lo internacional ya que hoy hemos superado muchas cosas y dado mucho salto de calidad el Racing es otro hoy que puede hoy competir a lo que le busca por eso digo que hoy el internacional es uno a lo que más ha cumplido Gustavo buenas tardes Gonzalo Cardoso para el programa de Racing en un momento dado de la conferencia dijiste pasar del competir a ganar que crees como hombre del fútbol y sobre todo como nicha de Racing que es lo que le falta justamente si es un cambio de mentalidad si es el famoso poner la plata con millones que pueden entrar por Moreno y algún jugador más que es que es tratar de primero de la madre del grupo como dije antes los más que esté unido y comprometido eso es lo fundamental después ir buscando el equipo siempre depender de los jugadores pero también como te dije antes bueno primero lo esencial es armar un grupo humano con mucho compromiso con la institución que sepa lo que quiere la institución y lo que sepa que quiere el hincha Racing a lo que vive hoy el hincha Racing eso va a ser fundamental y eso es lo que es mi primer desafío mi gran desafío es comprometer al jugador a eso en ella no puedo pasar no tengo que pasar Víctor te doy nuevamente la palabra bueno este día tan especial lo cerramos con pidiendo un aplauso que fue el aniversario gracias 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 doy igual primero los fotógrafos por favor para la foto después vamos con las cámaras gracias para la foto terminó el viaje de hoy pero te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en www.planetarracing.com.ar para seguir actualizados sobre todo lo que pasa en la academia hasta el próximo viaje que por planeta Racing